Se fue mi amor bonito una mañana y esta vez ya no la quise detener Cerré mis ojos y pedí por ella, sabía que ella nunca iba a volver Me duele porque yo la amé de veras y ella no, nunca me pudo querer Más no la culpo porque siempre fue sincero, que Dios bendiga siempre a esa mujer En donde quiera que ella esté, le deseo sinceramente que le daña bien Sé que merece lo mejor, quien la tenga entre sus lazos, llenela mi amor De toda la huella en mí, que no podré olvidarla Dejarla así partir fue mi forma, de amarla Me duele porque yo la amé de veras y ella no, nunca me pudo querer Más no la culpo porque siempre fue sincera, que Dios bendiga siempre a esa mujer En donde quiera que ella esté, le deseo sinceramente que le daña bien Sé que merece lo mejor, quien la tenga entre sus lazos, llenela de amor Dejo tanta huella en mí, que no podré olvidarla Dejarla así partir fue mi forma, de amarla En donde quiera que ella esté, le deseo sinceramente que le vaya bien Dejarla así partir de siempre Dejarla así partir de siempre Dejarla así partir de siempre